Lo dijo Guimaraes sobre Deportivo Cali, sus números no corresponden al juego que hace Deportivo Cali previa a convocados y posible formación entre Atlético Nacional Hola, sean bienvenidos a la Deportivo Cali News Bueno, 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 empezamos con eso, así se dice, lo dijo Guimaraes sobre Deportivo Cali Sus números no corresponden al juego que hace Alexander Guimaraes, el Deportivo Atlético Nacional, tiene ese concepto sobre el Deportivo Cali Para él, el cuadro al que se enfrenta este sábado, debería tener más puntos de los que tiene actualmente en toda la posición El Deportivo brasileño habló en zona libre de Humor Radio y cuando le pidieron un concepto del Deportivo Cali La respuesta fue clara, esos equipos que los números que tiene no corresponden al juego que ha hecho Fue lo primero que dijo, recordemos que el cuadro que dirige a Alfredo Ari es 98 puntos en 16 juegos Todavía está a la expectativa de lograr la clasificación en las play-offs Sobre él agregó, han tenido partidos en los que han hecho buenos juegos y el resultado no los ha acompañado Contra la equidad sacaron adelante un encuentro muy difícil que es de los que ha tenido que hacer sentir vivo Todavía dependen de ellos, eso dijo estar claro A falta de dos juegos para el final de la fase de todos contra todos, el cuadro verde y blanco solamente necesita resultados propios para conseguir la clasificación Es la competencia que le queda Traskara eliminó la primera ronda de la Copa Sudamericana, la eliminación se confirmó recientemente con un empate sin goles ante el Deportivo Soliman No hubiese partido, porque estaba metido en lo mío Pero sé que hizo sus elecciones pensando en el partido del sábado, está claro Ese día Alfredo Ari decidió que no jugará varios de los habituales titulares Se jugó mucho ante el técnico nacional y Alessandro Guimarae lo sabe Aquí dice, sin anestesia al aire Deportivo Cali, es de los equipos que los números que tienen no corresponde al juego que han hecho los resultados Los acompañadores y acompañado, André Guimarae de Tete Nacional Y bueno gente, pues esto fue lo que dijo Alfredo Guimarae sobre el Deportivo Cali Dice que ha visto un buen juego Deportivo Cali, pero debería tener más puntos, sí Lo confirmó Alberto, Alexander Guimarae y pues como dijo El Cali en la Copa Sudamericana contra el Talimán, reservó a varios hombres importantes Pensando ya en el partido de contra nacional, porque el Cali de ganar ante nacional Prácticamente ese 100% ya estaría amarrando la clasificación Así que pues, muchos éxitos para el técnico nacional de Guimaraes Y suerte para el Cali que gane este sábado a las 8pm En el estadio Pascual Guerrero, gente Pascualete Ahí estaré yo, viéndome el partido, llorando, sufriendo, no sé Vamos a ver qué pasará, ojalá el Cali tenga un resultado, un empate No, no, vamos a dar un empate, porque bueno, vamos a Bogotá Dependiendo de algunos resultados, ya Pero hay que esperar gente, así que vamos para la siguiente noticia Y en esta siguiente noticia dice Deportivo Cali previo a convocarse y posible formación ante el Atlético Nacional Deportivo Cali enfrentará la equidad por la fecha de... Aquí equivocaron, dicen que enfrentará la equidad por la fecha de la equidad En cuanto a disputar en el estadio en el cuadril del sábado 10 de abril A partir de las 8pm para el Deportivo Cali hicieron la oportunidad de confirmar su clasificación en el play-off Ya cortó la racha de 9 partidos consecutivos sin ganar Viene ganar a la equidad Y con eso recompuso el camino de la permanencia en el grupo de los 8 Alfredo Arias tendrá un rival que lo supera en la tabla y ya está clasificado Partido clave Para este nuevo reto Deportivo Cali no contará con Franco Torres, Harold Gómez ni Carlos Robles De los habituales convocados y vuelve Andrea Arroyo, Andrés Colorado, Áñuelo Rodríguez Docente durante la semana ante el Deportivo Solima por Copas Dominicana Convocados desde el Deportivo Cali para el juego Antártico Nacional Arqueros, Guillermo Amores y Humberto Acevedo Defensos, Hernán Menos y Jorge Arias Eduardo Caizio con Camino Angulo y Darwin Andrade En los campistas, Antel Palanta, Andrés Colorado Johan Valencia, Quim Velasco, Andrés Arroyo, Jean Paul Larson, Jason Son todos los ahí delanteros, John Vázquez, Áñuelo Rodríguez, Jason Ríguez y Marco Pérez Así que Pues Y aquí también dicen un tweet Que dice El grupo convocado por el Flor Arias para ir en busca de la clasificación Atlético Nacional, Dani Glorioso Pues Todavía sigue lo esencia de John Vázquez No sé ¿Qué le estará pasando a John Vázquez? No han dicho bien ¿Cuánto regresa al 100% o no? Pero a la ya La recta final Vuelva, vuelva Porque es que eso sería Uff John Vázquez dándole asistencias Ah no, no menos que Gastón Rodríguez El Cali las tiene ya para ganar los partidos Porque no va a ser un buen campeonato Y pues Hay que ir con todos contra el Atlético Nacional Ganarle sí O sea Atlético Nacional ganarle 100% ganarle Para no dependerte de otros resultados Porque el Cali depende de el Cali Así que ya saben gente No olviden como siempre un like Comentario y suscripción Todo acaba en la parte de la descripción del video Campanita para que YouTube no esté cuando esté haciendo un video Y Pues gente Ya nada más que decir Suscríbete Para que no te pierdas ninguna información del Deportivo Cali Yo me despido Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós